Dosificar mejor las tres competencias en las que están presentes ambos conjuntos, ya lo veremos. Aquí Mascherano para Lionel Messi, llegan tres a quitarle el balón, lo desarma Alonso, sigue el juego Marcelo, intenta llevarse a Busquets, abre para Ángel Di María. Sale Dani Alves a la marca, la pared, hace muy bien, Ángel Di María va a sacar el centro, quien remata, Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Real Madrid! Cristiano Ronaldo, de remate de cabeza, venciendo a Pinto, y al minuto 102, se adelantan los merengues. Excelente la pared entre Marcelo y Ángel Di María, el centro de primera, cuando alcanza a ganar la posición del argentino, y el remate de Cristiano Ronaldo, que se le critica mucho porque no aparece en ocasiones en partidos importantes. Aquí levanta la mano y tiene ya al Madrid con un pie en el podio de ganadores. Excelente la pared entre Marcelo y Ángel Di María, y el remate es eco por parte del portugués para vencer a Pinto. Y con esto ya empatar también a Lionel Messi en la tabla de goleadores en la Copa. Adriano Correa el que marcaba, la diferencia de estaturas es notoria, y la aprovecha Cristiano. Y perfecto el remate del jugador portugués, lo toma cuando está justo en el punto más alto de su brinco. Lo festeja con todo el corazón, sabe lo que puede significar este tanto. Al Barcelona le quedan 15 minutos de vida en esta final de la Copa del Rey, veremos el desenlace en los próximos 15 minutos. Sí, ya con la ventaja, un cuarto de hora es lo que tiene el Barcelona para buscar revertir esta situación. Buscar el tanto del empate, forzar los penales, o incluso darle la vuelta al marcador, el centro de Di María. Y el remate excelente de Cristiano, a la ubicación de donde estaba Pinto, pero sale con tal potencia que el guardameta del Barcelona no alcanza a reaccionar. Y no puede evitar que su meta caiga el festejo de José Mourinho. Lo estuvo aguantando prácticamente dos horas, pero después pedía también calma. Él por dentro siempre manteniendo la cordura, y Pepe, que vaya como ha jugado, también festejaba con todo el tanto. Real Madrid, suena el silbato final, Real Madrid, campeón de la Copa del Rey, 18 años después, se llevan a sus vitrinas el título de su majestad, gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. Vaya triunfo merecido del Real Madrid, el festejo, y ese abrazo dice mucho, Iker Casillas y Cristiano Ronaldo fundidos en el abrazo. En la unión del equipo, Guardiola pierde su primera final al frente del Barcelona. Pero el día de hoy, la suerte le sonríe al Real Madrid, y los merengues por fin recuperan un título que se les había negado. Es un digno subcampeón. Sí, y después de prácticamente 210 minutos, contando el juego del sábado y el de esta tarde de miércoles, solamente un gol del Barcelona al Real Madrid, y fue por la vía del penal por conducto de Lionel Messi. No pudo brillar el fútbol, la asociación del Barcelona, Pep Guardiola se queda con las ganas del título. No así el Real Madrid y sus millones y millones de fanáticos alrededor del mundo. El título es merengue, el título es para la Casa Blanca. Le pese a quien le pese. Ahí está el Real Madrid, que va a recibir el trofeo de campeón de manos de su majestad, el rey Juan Carlos. El Aikir Casillas, el encargado de recibirlo como el capitán de los merengues. Felicidad absoluta para el conjunto blanco, caras largas, lógicas, de lado. La fracción blanca en Mestalla es la que celebra la fracción azulgrana, se queda con el grito ahogado de ver campeón a su equipo por una ocasión más. El Barcelona entonces se estaciona en 25 títulos de la Copa del Rey. El Real Madrid siendo el tercer equipo más ganador en este certamen, con 18 títulos por detrás del Athletic de Bilbao. Y de paso los merengues cortan una racha negativa ante los blaugrana, que en esta ocasión en la temporada les habían ganado 5-0 en la primera vuelta. Igualaron a uno el fin de semana anterior, pero ahora por fin, después de algunos años, la gente vuelve a cantar el Ala Madrid. Se escucha a todo lo que da en Mestalla, el público feliz. Se cumplen los sueños de muchos años para algunos. Para Florentino Pérez y también para Iker Casillas. Vean nada más ahí a Sergio Ramos, festejando. La alegría de los merengues se hace presente y más que notoria en la pantalla de Planeta Fútbol aquí en Sky Sports. Final feliz para el Real Madrid. No así para el Barcelona. Ahí vemos a Kaká que también se une a los festejos. Mesut Ozil que fue titular también el día de hoy. Festejando con todo. Es un campeonato muy importante en Gildi María. Todavía sentado, todavía tiene que recuperar el aire. Estos dos hombres me parecen los mejores del partido por el despliegue físico que tuvieron. Sin olvidar a Pepe que también dio un partidazo. A volar, a volar Mourinho, a volar. Ahí está, lo cargan los jugadores. ¿Le gusta o no le gusta? Era una estampa típica ya de Mourinho. Antes lo había hecho esta estampa. Me recuerda a Guardiola festejando con el Barcelona. Ahora le toca a Mourinho festejar con el Real Madrid. Sí, mencionabas la gran labor de Cristiano Ronaldo y Ángel Di María. Rescatar también, por supuesto, lo que hace Pepe. Y Casillas que cuando fue exigido el guardameta merengue sacó la casta. Un par de intervenciones, recuerdo la de Pedrillo. Se le olvidará por ser frente al Real Madrid. Del otro lado la cara de la victoria. Mourinho que apenas llega el primer año. Y ya los metió en la semifinal de la Champions. Y ya los hizo campeones de la Copa del Rey. Y vaya técnico el que es José Mourinho. Sí, tiene un equipazo de verdad, pero ha sabido conjuntar a sus piezas. Y gracias a un gol suyo, aquí ya se viene Xavi Alonso. Siendo el primero en que va a pasar a recoger su trofeo. Copitas, réplicas de la Copa del Rey para cada uno de los campeones de esta edición 2010-2011. Que usted está viendo otra vez de Planeta Fútbol. Y en la parte de extrema derecha de su pantalla aparece Sandro Rosel, el presidente del Barcelona. Trae una cara de estarle entregando al acérrimo rival el título. Que no puede con ella, pero saca a flote sus lecciones de diplomacia. Viene Kedira a recibir también su medalla. Buena labor de el jugador Germano en este partido de Bayor. Que ingresó de cambio y no fue quizá el factor que se esperaba, pero cumplió bien con lo que le había pedido el señor José Mourinho. Esperando a que llegue Iker Casillas. Para que levante el único título que en la década que lleva defendiendo el arco del Real Madrid no ha podido tener. Bueno, y el último título que le faltaba. Eurocopa, Copa del Mundo, Ligas, Champions. Tenía todo ya Iker Casillas. Este le faltaba en su vitrina y ahora ya lo tiene. Y también tendrá el honor de levantarlo como lo ha hecho a lo largo de su carrera. Con la selección española y también con el Real Madrid. El gafete de capitán lo tiene muy bien puesto Iker Casillas. Ahí va también José Mourinho. Y aparece Zinerín Zidane al frente de él. También recibiendo un reconocimiento. Claro, Sisu que ahora colabora con la directiva del Real Madrid. Y ahí está Iker Casillas. Mourinho saludando a su majestad el rey. Recibiendo su trofeo. También va Caranca y el resto del cuerpo técnico. Desfilando uno a uno. Y el último, el que porta el número uno en el dorsal. Será el que tenga el honor de gritar. Arriba, campeones. Ya se asoma la copa. El abrazo entre el rey Juan Carlos e Iker Casillas. Las palmadas de aliento. Ahora también saludando a Doña Sofía. Y aquí va a ser el momento en que el rey Juan Carlos, después de que Iker termine de saludar a todo el palco de honor. Ahí está el abrazo también con su presidente, Florentino Pérez. Con la directiva Merengue. Que han invertido mucho en este equipo. Y el día de hoy de alguna forma ven coronado tanto esfuerzo. Y aquí se viene el momento. El rey Juan Carlos, Iker, sube al palco. Y en este momento le van a dar la copa para decir. El Real Madrid es campeón de copa. Iker Casillas levanta el trofeo. Que acredita a los Merengues. Como los campeones de la edición 2010-2011 de la Copa del Rey. Un torneo que vio solamente caer al equipo madridista en una ocasión. Frente al Levante en un juego de vuelta. Y aquí que ya llega al césped. A entregarle la copa a sus compañeros. Sergio Ramos, Pepe. Todos quieren tocar la copa. Que tanto tiempo se le había negado al conjunto Merengue. Y ahora se vendrá la tradicional vuelta olímpica. Quieren también brindarle a sus aficionados esta alegría. Compartir con aquellos que nunca los han dejado de apoyar. Les tocó a algunos una época complicada. Y también la foto que es la que va a permanecer en la memoria. La que estará junto al trofeo en las vitrinas del Santiago Bernabéu. La imagen de los campeones de la edición 2010-2011 de la Copa del Rey. Así es. Imagínense el último título. La última copa que había levantado el Madrid. Nos remontamos hasta el 24 de agosto del 2008. Cuando le ganaron al Valencia. Ahora el Madrid puede volverse a decir campeón. El festejo de los Merengues. Que no parará el día de hoy. Hoy mismo regresan hacia Madrid. Se tiene previsto que celebren con su gente. Sí que seguramente la civiles ya está completamente llena. Y suena en el fondo ahora sí. El himno Merengue. Importante triunfo del Real Madrid. Pues sí. Con la música de fondo inmejorable. Iker Casillas levantando el trofeo. La Copa del Rey inscribe su nombre una vez más en letras doradas. El conjunto Merengue. Un equipo plagado de figuras. Pero que poco a poco ha aprendido a funcionar como unidad. La llegada de José Mourinho. Les brindó eso precisamente. Mucho orden. También la entrega y el carácter que deben de tener. Porque estos jugadores que lo tienen todo. Lo cambiarían por lo que están celebrando ahora. Escuchemos al estadio de Mestalla. Que en verdad. Es impresionante. Por ser frente al Real Madrid. Y del otro lado la cara de la victoria. Mourinho que apenas llega el primer año. Y ya los metió en la semifinal de la Champions. Y ya los hizo campeones de la Copa del Rey. Vaya técnico el que es José Mourinho. Si tiene un equipazo de verdad. Pero ha sabido conjuntar a sus piezas para sacarle... ... ...